La ex primera dama sigue inspirando a mujeres poderosas Shakira fue acusada de evasión fiscal. Foto, The Grossby Group Shakira no pasa por su mejor momento, acusada a evasión fiscal en España, se encuentra en el ojo del huracán mediático, sin embargo ella trata de mantener la calma. Este domingo la colombiana compartió con sus fans cómo pasa sus momentos de intimidad pero también reveló que admira a la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Leo a Michelle Obama mientras mis hijos juegan, expresó. Mi historia, es la nueva obra de Michelle. En ella, narra cómo fueron sus vivencias al llegar a la Casa Blanca. Se trata de un mensaje de seguridad y empoderamiento para mujeres de todo el mundo, quizás, Shak, ha encontrado un motivo de inspiración para sortear estos momentos complicados. Michelle no inspira solo a Shakira, hace poco conoció a Meghan Markle y compartió con ella largo y tendido. La esposa del expresidente Barack Obama le aconsejó a Michelle que no se tome todo a pecho, pues la fama tiene un costo. Punto. Quizás ese mismo aviso aplicaría en estos momentos para la intérprete de Loba. ¡Gracias!